Andrea Legarreta es una de las conductoras más bellas de la televisión mexicana, y aunque se ha visto envuelta en varios escándalos debido a comentarios desatinados e inconscientes, según los internautas, sigue siendo muy querida. En meses recientes, sus hijas Mía y Nina han sido un hit en redes sociales, pues heredaron toda la belleza de sus padres, lo cual demostraron en sus últimas vacaciones en Tailandia, donde se tomaron fotografías en paisajes exóticos luciendo bikinis. Sin embargo, tal parece que Andrea se dio cuenta de que sus retoños le estaban robando cámara, por lo que puso manos a la obra y comenzó a compartir en Instagram algunas fotografías de lo bien que ha lucido en hoy con elegantes y sensuales outfits. Una de las fotografías que conquistó a sus seguidores fue una en la que mostró sus bellas piernas, pues se vistió con una minifalda que al instante provocó los suspiros de los internautas. Sus fans inmediatamente le comunicaron a Andrea que estaban encantados con su figura y enigmáticos ojos y le dejaron sus comentarios más poéticos. Hola, preciosa, eres un bomboncito de miel, qué hermosa eres sin que lo sepas eres mi novia besos, los objetos son pecata minuta ante tu belleza y sensualidad mujer fuego, sí. En días próximos, Andrea podría dar un giro a la televisión mexicana, pues recientemente se dio a conocer la posibilidad de que regrese a las pantallas como actriz de cine. Con información de Mundo Hispánico y la Neta Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!